Música 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 2 canciones 2 canciones o sea podes pedir 2 canciones por 1 dólar ah 1 canciones por 1 dólar ah 2 canciones 2 canciones y otra 5 1 3 2 2 5 ¿Por qué no es verdad? ¿Qué canal dicen? Un saludo Franky Monkey Channel Franky Monkey Channel Bueno pues saludos para Franky Monkey Channel Franky Monkey Channel Y que apoyen al canal Y que apoyen al canal Ah si, aquí estoy con Yahaira Mi amiga y Arely Miren ellas son las personas que Me han recomendado Canciones para bailar La idea es pasarla bien Ok, bien, aquí en el Plaza Super Libertad Aquí en Guayajaira Nosotros somos las bailarinas De aquí del Parque Super Libertad Yo soy la bailarina del Combo Cucatural Además todas son del público ¿Usted es la bailarina principal? Sí, como yo voy adentro Vamos a ir Todas son bailarinas Todas son bailarinas La idea es pasarla bien un rato Me tocaba la silla Así es Vamos a seguir bailando Las tardes Alec Espera que se quede He pedido el viejo Mucho gusto Hasta donde sé Esta muchacha que estoy grabando Es una de las más famosas Que baila aquí en el centro de El Salvador Lo único malo que había Ya se marcaron las baterías Y la verdad es que no sé Me hago un poquito de penita Voy a ver aquí con toda la gente Pero... Vamos a ver si salimos Unos minutos más tarde 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 Música Aquí estoy ya casi finalizando Este video les quería mostrar Siempre se ponen otros combos Como ustedes pueden ver El combo principal donde la gente se pone a bailar Ya terminó digamos que su show Pero acá estoy viendo que Se ponen también otro tipo de De combos Cantando otras canciones Y eso es porque las tardes aquí en El Salvador En el centro Se pone bastante ameno Con música Así que como pueden ver aquí a mi espalda tengo un combo Y aquí enfrente Bueno ahora a mi espalda Está otro combo que también está tocando música Así que esto es muy chivo Que puedan ustedes también venirse acá Al Parque Libertad Una su tarde con la familia La verdad que el ambiente es bastante tranquilo Hay seguridad Y la verdad que a mi me gusta bastante Poder mostrar este tipo de videos Donde van a poder ver un poquito más De combos de sabor Y eso también les quería contar Atrás de mío Van a ser como una especie de culto A lo cual también me parece bien Porque eso también demuestra la diversidad De todo lo que pueden encontrar aquí En el centro de El Salvador Y porque también es bueno Que dediquemos tiempo a Dios Como siempre Así que de todo esto Está en el Parque Libertad ¡Suscríbete! 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 La llave de mi alma Vamos a entrar a la hora que tú quieres Para que veas que hay alguien en el mundo Que pueda darte lo que yo quisiera Ya he tratado de sacarte de mi vida Yo no puedo quererte limpiamente Lo que quieras que haga vida mía El corazón no vea, hazlo siempre Tu boca en tus ojos y tu pelo Yo llevo en mente noche y día No me pidas que dejen de quererme Después que te entregue la vida mía Música ¡Vamos! 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 ¡Vaya, Jasta! ¡Vamos! En el compañero para bailar, ya hay ya. ¿Estás abajo? ¿No usas? Mujeres, mujeres tan divinas, hacia el otro camino, hacia el otro lado. ¿Dónde lo bajas? ¿Dónde lo bajas? He hecho un baile aquí con la niña Jaira. Niña Jaira, unas palabras para mi canal. ¿Qué canal perteneces? Frankie Monkey Chan. Un saludo para el canal de Frankie Chan. Ya me dio permiso. Mire, pero se me fue de mi canal. Pues sí. Saludos a la gente que me sigue en mi canal. A las personas que siguen al canal a este joven Yankee Monkey. Que lo apoyen, que lo apoyen. Gracias, gracias. Tenemos de ella Jaira. Bueno gente, son las 4 y 10 de la tarde. Y estoy viendo que ahorita ha comenzado un combo. Que yo creo que es el más conocido. Que es el que yo he estado viendo por YouTube. Así que ya empezó. Y este combo se ve que es un poquito más, digamos. Tiene un poquito más de bulla, ¿me entiendes? Tiene un poquito más de instrumentos. Tiene un poquito más de instrumentos. AGRECIOS Tiene un poquito más de embodiedas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!